¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Video en donde vamos a hablar de dos cosas novedosas que agregaron los de FTG En esta mini actualización de hace dos días en DLS Todos sabemos que en esa actualización solamente solucionan errores y fallos Bueno, supuestamente solucionan esas cosas Porque realmente no solucionan nada Pero bueno, tenemos dos cosas importantes que agregaron Por ejemplo, es que aquí en el papel le quitaron la máscara Es algo que ya todos seguramente se dieron cuenta, ya vieron en videos Pero otra cosa nueva también que agregaron en esta actualización Es que agregaron este anuncio después de jugar Ya sean 100 partidos, 70 o creo que hasta 110, algo así Agregaron esto, esta imagen no es mía Y voy a estar dejando los créditos en la descripción Pero bueno, en este anuncio que nos sale después de jugar 100 partidos Dice, tómate un descanso, hoy has jugado 100 partidos recomendados Para los jugadores disfrutar de DLS mediante ámbitos de juego saludable Y después dice, puedes ir jugando en 6 horas con 10 minutos Esto más que nada lo hace y hace que ustedes van a poner que son cosas innecesarias en el juego Que nada de novedoso tiene eso Pero bueno, son cosas que tenemos que decir para que ustedes sepan Bueno, al menos yo quiero decir para que ustedes sepan Para que DLS te diga que no seas un tremendo viciado en el DLS Ya que luego también hay personas que se envician todos los días Y pues bueno, eso es más que nada precaución FTG primera vez que se preocupa por nosotros Pero bueno, es un anuncio normal, nada de relevante Pero bueno, algo beneficioso para nuestra salud Según FTG, de no jugar más de 100 partidos en un día Como hace no mucho también salió que una persona jugó casi como 62, 72 horas Creo que son como 3 días, algo así había jugado Y pues bueno, tal vez por eso lo pusieron No sé ustedes, díganme por qué creen que haya puesto esa cosa ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? Algo tonto, algo irrelevante Pero bueno, sin nada más que decir Son dos cosas que agregaron a esta nueva actualización Recuerden que en estas mini actualizaciones que saquen De errores y fallos solucionados Ningún jugador va a ser eliminado Y ningún jugador va a ser agregado No se crean tantos videos que dicen por ahí Que según ya agregaron y eliminaron jugadores Eso no es nada real, puro fake Recuerden que las actualizaciones, la próxima actualización Para que agreguen y eliminen jugadores Tendrá que llegar cuando salga DLS 25 Antes no va a salir ninguna O al menos a eso nos tiene acostumbrado FTG En los juegos de Dreamlead Soccer Nada más que decir amigos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!